¿Cómo se conceden a interés fijo o a interés fijo? A corto plazo o a largo plazo, con garantía personal o con garantía real. De esta clasificación describiremos a continuación las distinciones más relevantes en función de las garantías de la operación en beneficio del prestamista. Atendiendo las garantías, pueden distinguirse las siguientes modalidades de préstamo. Préstamo con garantía personal. En este caso, el prestatario responde con el conjunto de su patrimonio presente y futuro, bienes y derechos, de manera general, sin que ningún bien concreto quede afecto o sujeto al pago del préstamo de forma especial. En los préstamos personales, si el prestatario incumple su compromiso de devolución y deja de pagar las cuotas de amortización, el prestamista no tendrá más remedio que embargar judicialmente otros bienes o derechos de la titularidad del prestatario. Préstamos con garantía real. En este tipo de préstamos, un bien o derecho concreto queda afecto al pago del préstamo en el caso de que el prestatario no pueda hacer frente a las obligaciones contraídas. Esta garantía real, a su vez, puede ser de una doble naturaleza. Si el bien entregado en garantía es un bien mueble, nos hallaremos ante una prenda, y si es un inmueble, ante una hipoteca. La modalidad más importante es la de los préstamos con garantía hipotecaria, en los que la garantía del préstamo es un inmueble habitualmente adquirido con el importe del propio préstamo. Otra modalidad es la de los préstamos con garantía pignoraticia, en los que la garantía del préstamo está constituida sobre bienes distintos de los inmuebles, como puede ser imposiciones a plazo fijo, participaciones en fondos de inversión, acciones, obligaciones… Generalmente estarán depositados en la misma entidad acreedora. Aunque no hay una norma fija, por regla general, los préstamos personales concedidos a personas físicas tienen un importe que no suelen superar los 60.000 euros y su plazo suele ser inferior a 10 años. Si la finalidad del préstamo es financiar un inmueble, una vivienda, finca rústica o un local comercial, el importe ha de ser inferior al 80% del valor de tasación del mismo y se concede con vencimiento a largo plazo, puede ser más de 20 años. En los préstamos personales, al no contar con una garantía específica tangible, como ocurre en los préstamos con garantía hipotecaria, y presentar, por tanto, un mayor grado de riesgo para la entidad prestamista, el tipo de interés aplicable suele ser superior. Además, estas operaciones es usual que se pasten a tipo de interés fijo. Mientras que los préstamos con garantía hipotecaria, a ser el propio inmueble que se financia garantía de la operación, el riesgo asumido por la entidad financiera se atenúa, por lo que el tipo de interés aplicado suele ser inferior. Es usual que se paste un tanto variable, referencia utilizada más diferencial, revisables en las fechas establecidas en el contrato. En ambas modalidades de los préstamos hay que tener en cuenta las comisiones, los distintos gastos e impuestos que se producen al poner en marcha la operación, ya que conociéndolas permitirá apreciar cuál es el coste efectivo que una persona que contrata una operación de préstamo ha de afrontar, en su relación con el prestamista. Esto es, la tasa anual equivalente, conocida con el acrónimo TAE. La TAE no tiene en cuenta otros costes para el prestatario de los que no se beneficia la entidad financiera. Para facilitar la comparación de la información relativa a tipos de interés que ofrecen las distintas entidades, la normativa exige a estas que comuniquen a su clientela la TAE, tasa porcentual anual pagadera a términos vencido equivalente, que conforme a los tipos de interés aplicables, plazos, comisiones y otras condiciones contractuales, resulta en cada caso de acuerdo con la fórmula matemática establecida al efecto. ¡Gracias! ¡Gracias!